Música Al principio todos creíamos que era algo imposible porque nunca creímos que íbamos a hacer acá una ópera y de Mozart era algo increíble y tocar una obra tan importante de él era magnífico. Música Para mí la mayor complejidad era que era una ópera muy larga y era una de las primeras veces que no hacíamos música solos. El primer día que se sumaron los cantantes fue raro para todos porque siempre habíamos visto ópera, yo nunca había visto en un teatro tampoco habíamos visto ópera en videos y cada cantante que pasaba a probar sentíamos que cantaba y todos mirábamos, parábamos de tocar porque era tenerlo al lado, era increíble porque no habíamos escuchado nunca algo así en vivo. Música El temor era que había muchas partes muy expuestas, por ejemplo cuando un cantante se detiene en una nota para expresar lo que quiere decir o para actuar algo, uno tiene que estar muy atento a mirar al director porque caes mal y ya se dieron cuenta todos porque todo tiene que ver con lo que dicen y con lo que hacen. Música Lo que a mí más me emocionó fue tocarlo acá en nuestro lugar porque era mostrarnos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestro barrio, era hermoso. Música Música Música